En otro tema, una fatal riña se vivió en el centro de detención preventiva Santiago 1, donde dos personas terminaron fallecidas y en prisión preventiva, como vemos ahí durante la formalización, terminó por dar muerte a dos reclusos de Santiago 1 y dejar a otros dos heridos. Nos referimos al interno identificado como Matías Pinilla Gallardo, luego que la Fiscalía Centro Norte lo formalizara por dos homicidios calificados consumados, un homicidio calificado frustrado y un delito de lesiones. De acuerdo a la investigación del Fiscal Rodrigo Ríos, el inculpado, quien se encuentra en prisión preventiva por robo con violencia, atacó a los cuatro internos con estoques mientras estaban desprevenidos, realizando labores domésticas y causándoles también heridas de gravedad. Dos de ellos resultaron fallecidos y los otros dos están gravemente heridos, internados en un hospital y tenemos declaraciones al respecto. Efectivamente, el imputado quedó en prisión preventiva. Había cuenta de que efectivamente fue formalizado por dos homicidios calificados, asimismo por el delito de homicidio frustrado, como asimismo de lesiones leves. Me parece que los antecedentes no cumplen con el estándar necesario para poder decretar esta medida. Por cuanto tenemos bastantes dudas, hay declaraciones de supuestas personas que estuvieron en los hechos, que no vieron absolutamente nada, funcionarios de gendarmería, que no pueden dar cuenta de que mi representado fue el autor de los hechos. He conversado hace pocos instantes con el alcalde de Santiago 1 y me da cuenta de la tranquilidad de la unidad en su conjunto. Bueno, y ahora le vamos a contar de un incendio que ayer preocupó a la gente que estaba en las cercanías de un local de comida rápida llamado Pollos Top, esto en Vitacura 6805, esquina de Jerónimo de Alderete. Tuvieron que llegar seis compañías de bomberos para combatir las llamas, de acuerdo a la información que entregó personal de la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura. El incendio fue controlado y pese a que provocó algún trastorno en el tránsito, pasado el mediodía de ayer en ese sector de la capital. Vamos a escuchar los detalles que entregaron quienes estuvieron en el operativo que fue provocado por este siniestro de ayer. Comenzó primero el ataque a través de ellos, pero evidentemente el fuego fue mayor. Cuando hay fuego en cocina, generalmente son los chats de ventilación de aire. Lo más probable es que ese sea el foco inicial, pero eso está todavía en materia de investigación. Llamamos a bomberos y llegaron muy rápido y honestamente está controlado el amago incendio que se produjo acá en Vitacura. Todavía no puedo mostrar ni siquiera el local, así que es muy prematuro hablar de dónde se originó el problema. Yo lo único que puedo decir es que el fuego, nomás que se prendió un poco de grasa y agarró. Más que nada el susto por el tema del humo, pero gracias a Dios estamos todos acá, todos los que trabajamos, mis compañeros, así que estamos todos bien. Bueno, y esta información se la adelantamos en titulares, porque el Instituto de Salud Pública confirmó ya el día miércoles tres nuevos casos por contagios con virus ANTA que corresponderían a la región del Bío Bío, Maule y Metropolitana. Durante la tarde las autoridades sanitarias aseguraron que una mujer de 17 años se contagió en el Gran Santiago y falleció el día lunes en el hospital de Maipú, donde ingresó manifestando un cuadro severo de rápida evolución. Se trata del primer caso de virus ANTA que se registra en la capital y el primero en fallecer también en la región metropolitana. Todo apunta a que la joven se habría contagiado en un paseo que realizó a Isla de Maipú. Y recordemos que las autoridades están preocupadas que hay alerta sanitaria en algunas regiones de nuestro país por este tema, porque el incremento, al menos de la letalidad, por el virus ANTA durante este periodo, por distintas razones, por los incendios, entre otras cosas... Casas de veraneo. Casas de veraneo, bueno, pero ha aumentado en un 50% la letalidad de este virus. Es importante entonces tomar precauciones, pero escuchamos las declaraciones de la autoridad sanitaria. Esta joven habría estado en uno de los sitios probables de contagio en este lugar y nos preocupa de sobremanera de que a pesar de las medidas preventivas y de la constante comunicación con la comunidad, sigamos teniendo conductas de riesgo. Es importante señalar de que este es un camping que cumple con las condiciones sanitarias, tiene su autorización sanitaria. Sin embargo, es algo que no debemos olvidar, que el ratón colilargo vive en esta zona y vive en nuestro país desde la tercera región hasta el norte de la duodécima región. Igualmente, hacemos un llamado enfático a las personas que han venido a este sector y que puedan presentar algunos síntomas similares a los de la influenza, vale decir, dolor de estómago, diarrea, fiebre alta, que consulten y que den a conocer los lugares que han visitado. Bueno, y ahora vamos a...